En una finca en zona rural de Tuluá y gracias a una fundación protectora de animales, las autoridades lograron recuperar a dos caninos, los cuales estaban en estado de abandono. Bueno, sí, es un caso que nos informa la fundación Huellitas de la Calle, un caso de dos caninos que estaban en unas condiciones precarias, en estado esquelético, nos trasladamos con personal de esta fundación hasta este punto, es una casa que queda como en un predio cerca donde cultivan caña, efectivamente encontramos estos dos caninos, estaban amarrados con unas cadenas y pues en el estado que te digo que estaban, entonces procedimos a retirar los caninos para ser dejados a disposición de la inspección municipal, pero bajo el cuidado de la fundación, quien es quien denunció el caso. Con el plan Choque 100 días el que la base la paga, se adelantan jornadas de sensibilización para el cuidado y adopción responsable de una mascota. Bueno, sí, la idea es que si tenemos una mascota debemos de ser muy responsables al momento de su atención, de tenerles alimento, de tenerles agua, de aplicarles sus vacunas, si están enfermos hay que llevarlos al veterinario, entonces todo esto acarrear una serie de responsabilidades que si en realidad no vamos a tener presentes, pues es mejor que de pronto no tengan su mascota, inclusive puede llegar hasta el punto de que dependiendo de la raza y dependiendo de la persona, si es muy activa en el deporte, si es de pronto una persona sedentaria, entonces de acuerdo a eso también debería ser la adopción responsable de una mascota. Obviamente pues lo ideal sería que si esa mascota no queremos tenerla en casa, pues bueno, habría que contactar con las fundaciones para buscarle un nuevo hogar, no dejarlos en la calle, no dejarlos de pronto en manos de personas que vayan a causarles daños, porque precisamente este caso que atendimos, uno de los perritos fue entregado a una adopción por una persona, que pues desconocemos el motivo por el cual no lo quería tener, pero entonces lo entregó a esta otra persona que le dio una mala calidad de vida. Con este caso se adelantará un proceso policivo a cargo de la inspección municipal, los propietarios de esos caninos deberán responder según la ley 1774 del 2016 y podrán obtener multas entre 5 y 74 salarios mínimos legales vigentes.